Pues, como os he dicho, hay maneras de como hacer las cosas que a mí no me gustan y que no las comparto. A mí el hecho de encerrarme, de arrinconarme, chismear, esto... Tony Costa explota en la casa de los famosos y hasta Adamari López rompe el silencio. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Luego de que Tony Costa ingresara al famoso reality show, lo primero que hizo fue hablar de Adamari López en diversas ocasiones y tocando todo tipo de temas que lo involucraban con ella. Pero recientemente se retomó el tema cuando el bailarín español sacó las garras dentro de la casa de los famosos. Pero ahora a esa reacción que Tony Costa tuvo hace un par de semanas atrás, se le suma la reacción de la guapísima chaparrita de oro, en ocasiones anteriores se le vio responder ante las palabras que el bailarín de origen español expresaba sobre ella e inclusive de la pequeña Alaya por lo que esta vez no dudó en hacer lo mismo. Para entrar un poco en contexto recordemos que en un momento el ex de Adamari López arremetió en contra de Salvador Cervón y Nacho Casano criticaron su trabajo como coreógrafo mientras daba una de las sesiones que comparte dentro del reality para cada uno de los integrantes de la casa de los famosos. Cuéntanos qué opinas de la reacción de Tony ante las críticas. En un principio Tony Costa se mostró totalmente molesto luego de escuchar las tremendas críticas que le soltaron, por lo que no dudó en responder lo siguiente, a aquellos dos como los vuelva a escuchar los voy a mandar a la mie, a los dos. No hay cosa que me dé más rabia que se meta gente que no sabe. Ante esto el tema fue tocado durante una de las transmisiones del programa, Hoy Día, donde Adamari López es una de las presentadoras del matutino de Telemundo por lo que de inmediato reaccionó ante el actuar del papá de la pequeña Alaya dentro del famoso reality show. Estaba enojado Tony ahí, preguntó Quique Usales a la chaparrita de oro durante la transmisión de Hoy Día, por lo que Adamari López no tuvo más remedio que pronunciarse ante las cámaras aclarando que cuando a Tony Costa no le gusta algo sin dudarlo y a su manera lo hace saber. Pues cuando hay algo que no le gusta obviamente lo deja saber. Cuando se quieren meter con cosas de su incumbencia y que los demás no saben, pues claro que tiene que opinar y que decir, fueron las palabras que salieron de la boca de Adamari López luego de ser cuestionada por el comportamiento de Tony Costa. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.